...viernes, iniciando este fin de semana con toda la actitud aquí en Telediario Matutino, donde también es momento de hablar del pronóstico del tiempo. Les adelanto que esperamos un fin de semana medio nublado, con chubascos intermitentes, acompañadas de rachas de viento fuerte, descargas eléctricas y también posible caída de granizo en todo el estado de Jalisco. Todo esto debido a la tercera onda tropical que se sigue expandiendo hacia el sur del territorio nacional, ocasionando estas lluvias puntuales fuertes, principalmente en Oaxaca y en Chiapas y en los otros estados de la República. Las lluvias son menores, pero no se descartan. A pesar de esto, también debido a un sistema anticiclónico, continúan los altos valores reportándose como temperaturas máximas, ambiente despertino caluroso, pero eso no quiere decir que la lluvia queda descartada, ya que para el día de hoy viernes, tómenlo cuenta en sus planes, ahora sí no se le olvida el paraguas, porque esperamos lluvia durante todo el día. Una temperatura inicial de 16 grados mayormente nublado, por la tarde alcanzamos una máxima de 29. Nos podemos fijar que disminuye la temperatura máxima, el calor que hemos estado experimentando en el mes pasado de mayo. Esperamos que vaya disminuyendo más conforme vamos avanzando en el mes actual. Por la noche la temperatura desciende a 21 grados mayormente nublado con chubasco ocasional. Esta probabilidad de precipitaciones aumenta hasta un 60%, así que hay que mantenernos alerta a las recomendaciones de protección civil, ya saben, extremar precauciones a la hora de manejar, tómese su tiempo para sus planes con las inundaciones y todo esto para evitar cualquier accidente de este tipo. Para estos próximos días, sábado, domingo y lunes mínimas de 16, máximas de hasta 29 para este día sábado, este día domingo, y el cielo se mantiene de parcialmente soleado a mayormente nublado, así que continuamos con estas lluvias hasta un 60% también para inicios de la siguiente semana. En otros puntos de la región vamos a conocer las condiciones meteorológicas, son similares, también temperaturas calurosas, máximas de hasta 30 grados en Puerto Vallarta para este sábado y domingo, mayormente nublado con chubasco ocasional y mínimas de 24. Para destacar la lluvia que esperamos para este día viernes también en Puerto Vallarta y sobre todo también el domingo. Vamos a conocer las condiciones en los altos de Jalisco, en Lagos de Moreno, en Tepatitlán, donde también continuamos con mañanas frescas. Tómenlo en cuenta, sobre todo si salen a tempranas horas del día, mínimas de 15 y 16 grados, máximas de hasta 30. Continuamos con ambiente vespertino caluroso, el cielo se mantiene mayormente nublado con chubasco y tormenta. Tómenlo en cuenta, esto fue mi pronóstico del tiempo, sigan teniendo linda mañana y continúen con nosotros aquí en Telediario Matutino.